Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Anda a sacar la basura, nuestra habitual sección destinada al concepto de la basura, al problema de la basura. En el mundo todos los días hay un montón de basura que nadie sabe dónde tirar. ¿Cuántas? Muchísimas. Porque hay que calcularlo por qué, per cápita, vio, la basura. Un kilo per cápita por día. Un kilo per cápita por día. Sí, millones y millones, miles de millones de kilos. Sí, me parece, bueno, puede ser. Hay algunos países que lo han resuelto muy bien. En Sierra Leona hay un programa de gestión de residuos con el apoyo de fundaciones de ayuda. Aprendan acá, eh. Pero espere. Y no sé qué hacen con la basura, para crear nuevos productos y empleos. Y bueno, me imagino que los productos son que con la basura reciclada... Hacen, por ejemplo, automóviles. No, automóviles no. Como sabe cualquiera que compre algunos de ellos. Bien, en Bogotá también hay muchísima basura y está el programa Basura Cero, que debe ser más o menos como el programa Pobreza Cero. Y está en Filipinas también, otros programas. Pero no dice acá qué es lo que hacen con la basura. Yo tengo algunas ideas. A ver. Como por ejemplo, la primera es directamente no hacer nada. No. Poner la basura fuera del alcance del Estado. Cada uno hace lo que puede con ella. Libertad absoluta. No, pero ¿cómo libertad absoluta? Usted tiene su basura, su kilo por día, fenómeno. Son cuatro en su casa, son tres kilos de basura. Agarra, si usted quiere, la quema. Si usted quiere, la entierra. ¿Quiere enterrarla? Entiérrela. ¿Quiere quemarla? Quémela. ¿Quiere tirársela al vecino? Tíresele al vecino. ¿Pero cómo va a ser eso, señor? Después es un descalabro. ¿El Estado cuánto gasta en resolver el problema de la basura? Y gasta mucho, me imagino. Bueno, no lo va a gastar a partir de ahora. Bueno, pero señor... ¿Por qué? Porque lo va a resolver usted, cada uno lo va a resolver y se va a defender a sí mismo con la libertad del mercado. La misma forma en que opera el mercado es la basura. Sí. La misma cosa. Pero la misma cosa igualmente va a ser un desastre. Y el mismo desinterés del Estado también, aplicado a la basura. Si usted tire donde quiera la basura, señor. ¿Y para qué está el Estado entonces, señor? ¿Usted para qué está? No sé para qué está el Estado. Es algo que yo no me acierto a explicar tampoco. Bueno. A partir de situarme en cierta ideología. Bien. Sí. Lo cual a Rolón le causaría estupor. Sí, sería un carmenitario. El caso es que en este caso es un problema, que es el de la recolección de residuos. Y lo que estamos haciendo nosotros es un programa. Sí. Que es la venganza será terrible. Bien. Digo. Que no está hecho con residuos. No, no. Hay un programa, ahora sí programa, que se llama ¿Por qué lo va a tirar? Ah, mire. Y es tratar de reducir la basura meloneando a las personas que van a tirar cosas, diciendo que a lo mejor les pueden servir. Eso podría reducir la basura a la mitad. Sí, tanto. Y entonces estaríamos reduciendo el volumen de desperdicios a la mitad sin inversión ninguna. Simplemente por la decisión de los particulares de no tirar algunas cosas. No, pero escúcheme, por ejemplo, la escupida del mate que varias veces hemos hablado de ella. La escupida del mate, no hay manera de guardarla. Y bueno, no la puede guardar. Pero por ahí un limón viejo que usted lo va a tirar, por ahí no vale la pena. Consérvelo y el día de mañana lo puede exprimir en alguna situación. Se le pudre. El limón igual últimamente no se pudre. Vio que usted deja un limón en la heladera. Buenas tardes, sí, sí. Y se contrae, se diseca. Sí, sí. Pero no llega a la protección. Tiene el mismo destino que aquel amante de Eos, para quien se había pedido la inmortalidad, pero no la juventud eterna. Entonces siguió vivo, pero iba envejeciendo, y se iba contrayendo y haciéndose seco, como una especie de cigarra. Bueno, ese es el destino del limón actual. No se pudre, pero se va secando. Se va secando y queda ahí. Usted deja un limón en la heladera y queda... Se veía como un fósil de limón, ¿no? Bueno, otra cosa. En algunos países el Estado interviene, pero interviene muchísimo. El servicio de recolección es caro. Es caro, pero buenísimo. Ah, mire. Servicio de recolección puerta a puerta. ¿Cómo puerta a puerta? Viene el basurero en persona, te toca el timbre, algo para arrojar. ¿Pero cómo, señor? Entonces viene el tipo, te saluda, te deja una tarjetita. ¿Para qué quiero la tarjetita? Te deja un desodorante, te lo pone ahí, se lleva a la basura, hasta luego, hasta mañana, y se va. ¿Y cuánto vale la recolección diaria de eso? Muchísimos, millones y millones, pero con timbre, agradecimiento personal. A mí me parece demasiado, porque debe demorar. El sistema medieval, que aquí hemos lozado varias veces, estaba basado en los chanchos, en dejar que la naturaleza lo haga todo. ¿Cómo estamos con los chanchos esta noche, eh? Sí. Sí. Por ejemplo, usted tiraba la basura a la calle, directamente, y dejaba que las lluvias se las llevaran, los chanchos se las comieran, o la tierra la absorbiera. Y es mucho confiado. Eso me parece que está muy bien, eh. Es mucho confiado. Eso también reduce mucho el gasto público, y genera unos recursos que se pueden emplear tranquilamente en otra cosa. ¿En qué? Por ejemplo, en aumentar las ganancias de las empresas. No, pero señor, yo les digo, el chancho, por ejemplo, trabaja por jurisdicción, porque, por ejemplo, si a mí se me enferma el chancho de mi cuadra, tengo que llamar, ¿qué? A la cuadrilla... No, había una pluralidad de chanchos. Se entendía que cada hogar tenía por lo menos un chancho. Les disculpe que se lo diga yo. No, está bien. Y entonces, los chanchos vivían en la calle. Iban y venían y comían la basura de cualquiera. Los largaban, sus dueños largaban los chanchos, disculpe la expresión, a la calle para que se alimentaran. Y después los chanchos regresaban en busca del cobijo natural del hogar. Sí, pero discúlpeme, yo tengo mi chancho, se me va a comer siempre a otras casas, y no me come la basura que tengo yo. Ah, usted pretende que el chancho en forma particular proceda a la ingesta de basura. Para algo lo tengo el chancho, sino para qué lo tengo. Es mejor que todos arrojemos la basura a la vía pública, y que luego los chanchos en comunidad se coman toda la basura. De este modo, sería más diversa la alimentación de los chanchos, y también estarían beneficiados aquellos que, por no tener chanchos, o por no tenerlos en números suficientes, por ahí se quedan con basura sin comer, si la tienen que comer ellos. Pero señor, no, no se la comen ellos. Bueno, no lo sé, señor. ¿Y qué me dice de la salud? Gracias. No, no, gracias. Bueno, justamente, se producían enfermedades dentro de la índole. ¿Qué le parece? Eso también contribuía a la solución del problema, porque moría muchísima gente de peste, y entonces las ciudades no estaban afectadas por la sobrepoblación, y por la demasiada generación de desperdicios. Ya se sabe que cuanto menos personas seamos, se le estoy hablando con una cierta crudeza, ¿no? Sí, veo que sí. Menos basura generamos. ¿Y de qué se ríe, señor? No sé, señor. Es grave eso. Y hay, aquí lo hemos informado, hay algunas ciudades que teniendo volcanes cercanos, los aprovechan arrojando la basura a los correspondientes cráteres. ¿Eso le parece que soluciona el problema? Lo soluciona, pero es un poco peligroso, porque el camión se tiene que aproximar, y muchas veces, en el afán por volcar la basura eficazmente, se va el camión con operario y todo, ¿no? Y todo se convierte en un mito del Vesuvio. Además, sí, la naturaleza vio cómo es la naturaleza. Ah, ¿cómo es? Vio que si se enoja la naturaleza, como usted enojaba, y hace erupción el volcán. Y sale toda la basura, hay que juntarla de nuevo. Años de años de años de años de basura, se le va a tapar el director. No, pero la basura se... Se quema todo, dice usted. Se quema toda, sí, se quema todo y se convierte en una lava prácticamente no distinguible de la lava que sale cuando hay una erupción común, ¿no? Bueno, también arrojarla al río o al mar es una buena forma, algunas municipalidades lo resuelven así. Sí, tenemos todos los desechos al mar, listo. Sí, no es muy ecológico tener la basura... No, nada es muy ecológico. La basura no es ecológica. Es bueno, pero es... O sea, la única estirpe animal que genera basura es el hombre. Usted dice que, por ejemplo, la hiena genera basura. ¿La qué? La hiena. ¿Qué basura? ¿Dónde vio basura de hiena? No, no se comen los huesos. La hiena se come la carroña, es carroñera. Bueno, todos dejan los huesos. Y bueno, eso es dejar basura. ¿Eso es basura, le parece a usted? Sí, sí, señor, sí. Tiene razón, ¿eh? Entonces los animales también generan basura. Y alguno que otro genera. Bien. El incinerador, ¿por qué se ha dejado de usar en la ciudad de Buenos Aires, doctor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo convoco como intendente de la ciudad. Sí, también se dejó de usar el intendente. ¿Por qué se ha dejado de usar el incinerador, que era una cosa tan práctica? Lo teníamos en todos los edificios, tirábamos la basura al incinerador y luego se quemaba y salía un humo por la chimenea que favorecía el imaginario colectivo de los dibujantes. Sí, bueno, pero... Siempre que ven una chimenea le dibujan humo. Bueno, señor, pero imagine también el espectáculo contaminante que era el humo negro de cada edificio multiplicado por todos los edificios de la ciudad, más el calentamiento global que eso provoca. Ajá. ¿Usted cree en el calentamiento global, doctor? No, no es cuestión de creer o no creer, señor. Ah, ah, ah. Es un dato de la realidad. No cree, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, cree. No, no es cuestión de creer, le digo. Yo no creo ni dejo de creer. Ah, o sea, tiene una posición bien firme al respecto. No, confío en los científicos que miden. Usted sabe que los científicos miden con termómetros, pongamos por caso. Ajá. La temperatura... Disculpe que estoy anotando, ¿eh? No, 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 no importa. La temperatura actual, sí. Del ambiente, de la atmósfera. Si hay grado, sí. No, 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 de la atmósfera. Entonces dice... Sí, si hay grado, ¿de qué otra cosa cree que estoy midiendo? No, pero mide el calentamiento, cómo varió según la... De ayer varió, refrescó un poco. No, señor, si se quema la basura o no se quema. Ah, eso es otra cosa, doctor. Por eso se eliminaron los incineradores y todo eso. Eso, para mí, eso es para gestar un negocio de recolección de basura. No, señor. Ahí sí, señor, porque antes la quemábamos nosotros mismos y listo. Veo que ahora los camiones de basura procesan la basura casi en la puerta de su casa, la aplastan. Sí, la aplastan. Tiene una prensa. Y lo que no alcanzan a aplastarlo tiran fuera. No, porque le entra... Eso queda después como una galletita de basura. Sí, sí. Queda todo aplastado así. En cambio, la que queda afuera, no, se desparraba más. Es basura. En forma natural, no, claro. Y, dígame, ¿y si prohibiéramos, doctor, directamente la basura? ¿Y cómo la va a prohibir? Si se prohíbe. Pero... Es decir, la basura es declarada ilegal en todo el territorio nacional, a partir de hoy. Y, pero... Es decir, al tipo que se lo ve con basura, una multa en cara. Entonces, todos trataremos de ocultar nuestra basura y de gestionar su destrucción del modo que puede. Va a surgir un mercado negro. Exactamente. Una mafia, señor. Va a surgir un mercado negro de la basura, ¿no? Pues si la escondemos y la ocultamos, ahora viene el tipo que dice, bueno, yo se la oculto por tanto. Claro, ¿y dónde la guarda? ¿La tiene? Bueno, qué sé yo. ¿Qué tiene un galpón? ¿Vertederos clandestinos? O, como se hace en algunos países, exportación de basura. ¿Y para qué la exportan? La exportan, pero pagan encima. Ah, ¿y los que la importan? Pagan a países pobres para exportar, no basura de gente, sino, por ejemplo, residuos atómicos, residuos inmundicia, veo que cósmicas. Sí, no sé si cósmicas, pero es verdad que hay algunos residuos peligrosos. Sí, señor. Que, por ejemplo, donde fabrican pilas. Sí, yo al lado, buenas tardes, soy una señora. Buenas tardes. Tengo una fábrica de pilas que me deja todo contaminado por, me dijeron, dos millones de años. Miren lo que tengo que esperar para tener limpia mi casa, señor. Buenas tardes. Bueno, esa es otra escala de tiempo que no es la humana, no es de su vida. Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero tengo entendido que está prohibido eso, ¿eh? ¿Qué está prohibido? De instalar una fábrica. ¿La escala humana? No, de instalar una fábrica de pilas al lado de la casa. ¿Y dónde vamos a fabricar las pilas? ¿Usted cree que las pilas crecen en los árboles? No, pero la tiene que hacer muy lejos. ¿Lejos de qué? De los centros urbanos. ¿En serio? Sí. Pues yo tengo una al lado. Y la verdad, fíjese que la cotización de su casa debe estar muy baja. Sí, sí, está bajísima. Sí, ¿cuánto vale? La última vez, ¿eh? ¿Cuánto vale su casa? Mi casa está 1.500 pesos, me la cotizaron la última vez. ¿Cuántos ambientes tiene? Seis ambientes. Sí, algo debe tener. Sí, para mí es que esta fábrica... Un señor Volta. Ah, sí, lo conozco. Fábrica de pilas Alessandro Volta. Sí, el marido de Barta. Un italiano. Sí. Así que, bueno, ¿qué trato tiene usted con el basurero? Es otra pregunta casi social. Yo nunca lo vi. Claro. No lo conozco. Porque antes había, uno conocía al cartero, bueno, los vendedores ambulantes, el lechero, el tipo que venía a cobrar la luz, pero también al recolector de residuos. Y no, el recolector a veces aparece a fin de año para la fiesta... Y sin embargo, claro, si uno no tiene ningún trato individual con el tipo, ¿por qué viene para las fiestas, y a veces no para las fiestas, sino ya pasadas estas, o todavía no llegadas estas, para ver si, bueno, si colaboramos de alguna manera con una... llamémosle propina, discúlpeme. Sí, dígalo. Con una colaboración. Se le tiene que adelantar a otros, porque por ahí hay un camión que se pasa de su jurisdicción. Ah, sí, sí. Dice, nosotros somos... A mí me han venido años de cinco y hasta seis recolectores, y a mí me dijo una vecina que en realidad no eran recolectores, sino que eran falsos recolectores que fingiéndose tales recorrían las barriadas solicitando la colaboración de los peregrinos. Bueno, no, pero cuando el recolector pasa con esa tarjeta... Sí, sí. ...viene con el camión para mostrar que es recolector. No, nunca han venido con el camión. ¿Y dónde lo tiene? Sí, y vienen incluso a horarios donde los camiones están guardados, vienen a las cuatro de la tarde, ponerle. Claro, pero tiene que decir, somos los del camión 87. Nunca me han dado ese dato, ni yo he cometido la gaf de solicitarse. No, claro. Bueno. Hay un aspecto social que debería cuidarse mejor, ¿no? Esto en el trato con el basurero. Sin embargo, hay algo que funciona y es el trato con los vecinos cuando salimos a sacar la misma. Ajá, sacar la basura. A sacar la basura. ¿Qué se encuentra con los vecinos? Y muchas veces uno sale, y justo en ese momento sale la vecina, uno sale en pijama y la vecina en enaguas. Sí, señor. Y se genera una pulsión así de deseo, discúlpeme que se lo diga. No sé, no tuve esa experiencia así concreta con una vecina. Claro. En general uno saluda a la distancia, ¿está? No, bueno, si quiere uno puede saludar a la distancia o si quiere se puede acercar con un comentario, por ejemplo acerca de la basura en el mundo. ¿Sabe usted cuánta basura hay en el mundo? ¿Cuánta? Le dice uno a la vecina. Y la vecina le contesta, y que lo pregunte a usted. No, ¿por qué le va a decir eso? No sé, qué sé yo, de una manera. ¿Es difícil sacar la conversación referida a la basura con la basura en la mano? Sí, es muy difícil. ¿Ve lo que tengo en la mano? Le dice, bueno. ¿Qué? Basura. Bueno, sí, basura multiplicada por cuánto. Una última pregunta le quiero hacer. A ver, ¿usted dónde pone la basura en su casa, no después de sacarla? Cuando todavía la tiene adentro. Sí, y tengo un tacho que está ahí abajo de la pileta de la cocina. Abajo de la pileta de la cocina. ¿Oculto o a la vista? Oculto. Si está oculto, es molesto, porque usted... Y bueno, pero... Cada cáscara de banana que tiene que tirar a la basura, tiene que levantar una cortina, medio buscar a ver dónde fue a parar el tacho. Sí. O hay tipos que directamente la tiran más o menos. Ya los conozco. Y queda alrededor del tacho, queda una cantidad de desperdicios fuera de registro. Quedan todas las paredes del mueble ahí adentro. Y si no, hay que tener el tacho a la vista, disculpe la expresión. Está bien tener el tacho a la vista y hay que tener dos tachos. Sí. Ahora. ¿Cuáles serían? El titular y el suplente. No, tiene el negro y el verde. Ah, sí, sí. ¿El negro? Sí. Negro, sí. Es para toda la basura que no se recicla, toda la podredumbre. Esa, tiralo en el negro. Eso en el negro. Y al verde, ¿qué? Todo lo que se recicla. Ah, claro. Productos... ¿Qué cosas? Cosas orgánicas, por ejemplo. La cáscara de la mandarina, ¿usted qué hace? No sé, ¿se recicla eso? Es orgánico, lo tiene que tirar al verde. ¿Por qué al verde? ¿En qué lo van a...? ¿Para qué lo van a...? Porque es orgánico, porque se puede tirar a la tierra, se... Ah, eso quiere decir reciclar. Yo creí que usar para otra cosa, para otra cosa útil. Sí, también puede reciclar, por ejemplo, el papel, el cartón, el plástico y eso. Bueno, la verdad es que yo lo tiro todo en el negro. Y bueno, señor... Tengo un tacho solo, que es el negro, y clásico. Sí, lo que pasa, ¿sabe qué? A veces usted lo separa en su casa. Pero después el basurero junta las dos cosas y la tira toda la mano. Claro, ¿y para qué estuve...? Es bueno. Estuve tres horas separando las cosas, incluso discutiendo. Sí, ¿qué es esto? Con mis hijos, con mi mujer, a ver si esto es para el tacho negro, o esto lo pongo en el tacho verde, o incluso discutimos la posibilidad de inaugurar un tercer tacho... Sí, de objetos dudosos, para que, bueno, para que el basurero lo someta a la consideración de su superior. Pero no puede estar todo el tiempo el recolector de basura viendo de qué cosa es cada basura, cada recibo. Eso usted lo tiene que tener más o menos desde la casa, y si no, hay municipios que ya le ponen en la calle. En la calle se le ponen el tacho. Claro, veo que hay unas campanas verdes, otras negras y así. Nunca he visto eso, pero no importa. Sí, están por ahí. Bueno, discúlpeme, pero es la hora de sacar la basura. Sí. Si se saque la... Ah, sí. ¿A qué hora es que la tengo que sacar? De 20 a 21. De 20 a 21, yo la saco siempre de 20 a 21, así que disculpe. Está muy bien, lo felicito. Disculpe si ya la voy sacando. Por favor. Bueno, con permiso. Pausa.